Música Vecinos del sector Guasimal Casas del municipio de Girardot obstruyeron el tránsito vehicular en la avenida Aragua desde las 6 de la mañana esto como medida de protesta ante la falta de servicios básicos en su comunidad Porque vivimos una desidia, tenemos más de 18 años, promesa y promesa Lo que nos traen es ripio, nos traen ripio y queremos una obra macro, completa En estos días hubo una inundación, un sector que es el haz completo se inundó y hasta ahora no hemos tenido respuesta Explicaron que una vez culminada la construcción de los edificios en Guasimal el sector de las casas quedó en el olvido y con ellas la colocación de un sistema de aguas hervidas iluminación y el asfaltado del sector Queremos una solución en concreto, una solución macro Un huequito, mañana cae un palo de agua y quedamos inundados nosotros igualitos No, no, hasta cuándo, ya basta Plan de emergencia, un contingente de emergencia para Guasimar Esa es la exigencia de nuestra comunidad Expresaron que las manifestaciones continuarán hasta que los organismos competentes se aboquen a solventar la situación que los tiene cansados Expresaron que ni los taxistas quieren ingresar al sector debido al mal estado de las calles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!